El día de hoy vamos a ver la primera entrega de la colección integral de Asterix, con un precio de 9.90, incluye el tomo en tapadura de 64 páginas y un material adicional que complementará esta primera entrega. En la parte de atrás encontraremos más información de la colección en sí, la cual consta de 46 entregas y el precio de venta será de 44.90 a partir del tercer tomo. Revisemos el folleto que viene de regalo en esta primera entrega. En las primeras páginas encontraremos información general de esta colección detallándonos y enfatizando que viene con mucho material extra que no se había visto antes, una guía de personajes que es bastante buena para aquellos que son nuevos en el mundo de Asterix como yo y lo más importante para mí, la biografía de Gossini y Uderzo, los dos genios creadores detrás de Asterix. Y por último las dos próximas entregas que llegarán de esta colección. Hay algo muy importante que tienes que saber, si bien mencionan que es el tomo número 1, Asterix y la Traviata vendría a ser el tomo 31 publicado cronológicamente, pero eso no quita que esta va a ser la colección más completa de Asterix que va a ver de momento a un precio muy económico, porque se va a publicar todo, lo de Uderzo con Gossini, lo de Uderzo solo y lo que hicieron otros autores más adelante e incluso material inédito que llega en español. Como habrán visto la calidad del tomo está muy bien y de hecho soy nuevo en Asterix, voy a empezar a leer algunos tomos y definir si es que voy a seguir la colección o no. Y tú, ¿vas a comprar la colección de Asterix?